¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los cigollyus Si yo estoy con en papel Y aún que estives tan fuerte Como que el falso lo trapo Con él más al descubierto Y el rapeo correcto Si es un buen animal El estivo tú ha caído con el Tico cerrado م skillé ¡Suscríbete! Ha metido gol el Carvalho ¡Suscríbete! ¡Trija más coches! ¡Frodi! ¡Frodi que estoy preparada porque esta cámara recién tiene el control! ¡Escucha mi phone y escucha si quieres saber de la lucha! ¡En la hora que pare los míos de manos los curtidos contra mi capucha! ¡No ponéis conmigo, un Illuminati, un estilo fino! ¡No ponéis conmigo! ¡No ponéis conmigo, un Illuminati, un estilo fino! ¡No ponéis conmigo! ¡No ponéis conmigo! ¡Vamos a cambiar ya que quieren usar! ¡No ponéis conmigo! ¡Gracias!